El Centro de Bolivia El Centro de Bolivia Cada uno con su cultura, respetándonos sin atropellar a nadie Cada uno con su costumbre, pero unidos por el progreso de todos Nosotros, en el Oriente Boliviano, extrañamente nos hemos beneficiado del silencio total Pero ahora, ya tenemos la palabra ¡Gracias! El Centro de Bolivia El Centro de Bolivia El Centro de Bolivia ¡Gracias! 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 Y de nada ¡Gracias! 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 O … La dignificación! ¡Gracias! La demanda de territorio es una demanda por autonomía indígena, solo que lo que se pide es territorio y a través del territorio el autogobierno, las propias instituciones, el reforzamiento y la expresión de la cultura y de la forma de relacionarse de los pueblos indígenas. Ese territorio que en 1990 nosotros hemos marchado, hemos colocado, hemos comprometido al Estado de que reconozca y también impulse y sobre todo garantice la seguridad jurídica para esos territorios, para estos pueblos. En marzo de 1990 muchos piensan que solamente es territorio, pero decía territorio y dignidad y la dignidad es lo que expresa la autonomía. ¿Dignidad para qué? Para recuperar no solamente el territorio sino para recuperar esa forma, digamos, de gobierno, esa forma, digamos, de oponerse históricamente a ser sometidos y a ser sujetos de imposiciones tanto lingüísticas, religiosas, jurídicas, estatales, ¿no? O sea, esa es, digamos, la parte que expresa la dignidad, es justamente el deseo de la autonomía indígena. Ha sido difícil porque ha costado marcha, inclusive muertes, enfermedades, abandono de familia, la primera marcha que hemos iniciado por el territorio, la dignidad y otros, ha sido en el año 1097, al cual fui como presidente de la organización indígena de Lomerío, que es SICOL. Entonces encabecé la marcha y bueno, como 200 personas hemos ido de aquí, de Lomerío, a asistir a esta marcha. Y el resultado fue positivo porque hemos logrado que una de las demandas era la aprobación de la ley INSA. Hoy tenemos tierras reconocidas por hoy y para siempre. Con todo cariño, mil felicidades. ¡Aplausos! ¡Gracias! Alrededor de 25 años de lucha, hemos tenido muchos logros, como también tropiezos, que es parte de un caminar, de transcurrir y de poder visibilizarnos al movimiento indígena. Nosotros hasta ahora hemos visto que el movimiento indígena ha venido aportando mucho, según las capacidades, somos un aporte muy importante para la construcción también de un Estado que reconozca las mayorías, las grandes mayorías de este país. Vamos a proceder a la votación. Los asambleistas que estén de acuerdo con la disposición final segunda, sílvanse levantar la mano. Más de dos tercios, presidente. La Asamblea Constituyente significó para los pueblos indígenas el reconocimiento a su identidad y a sus derechos de participación dentro del Estado plurinacional. Pese a que este proceso constituyente se vio asignado por una serie de conflictos entre diversos sectores, por el diseño estructural del Estado, las competencias y los límites territoriales, sentó las bases para el inicio de una Bolivia autonómica. Hay un reconocimiento muy grande en la Constitución que va más allá de esto y es reconocer que estos pueblos, los pueblos indígenas, primero son anteriores al Estado. O sea, cuando el Estado los reconoce, no solo dice reconozco que existen, sino le está diciendo reconozco que además tu presencia aquí es anterior a la misma.